... Nos encontramos en la carretera que conduce Akaba, en el sur de Jordania... ...uno de los países con mayor escasez de agua a nivel mundial... ...no sólo debido al alto porcentaje de superficie desértica, de un 92%. La nación tiene graves problemas para abastecer a su población... ...de más de 5 millones y medio de personas. Al menos la mitad del agua de la red nacional se pierde debido a fugas. Además, en el pasado reciente se han dado varios casos de contaminación en el reino. El agua es uno de los grandes asuntos del conocido proceso de Barcelona... ...Unión para el Mediterráneo. Haldun y Azni Bawana creció y estudió en el norte de Jordania... ...donde aún existen algunas zonas verdes. Hace 12 años dejó su ciudad natal para instalarse en Akaba... ...uno de los destinos turísticos del país. Su objetivo es asegurarse de que la cohabitación de las actividades industriales y turísticas sea aceptable. Para ello, este ingeniero especializado en la calidad del agua... ...cuenta con una nueva herramienta... ...un barco perfectamente equipado que ha puesto a su disposición la Unión Europea. Agua significa vida, vida para nosotros y para el medio ambiente marino, como los peces, el coral, etc. Queremos conservar todos esos elementos porque son vida. Trabajamos para proteger el medio ambiente y el agua es una parte esencial. En el centro de Akaba, el único puerto de Jordania, se ha establecido un nuevo laboratorio... ...para comprobar la calidad del agua, del aire y de las importaciones de productos alimentarios. También sirve de puente entre los países implicados en el proyecto a través de la Unión para el Mediterráneo. Estamos trabajando para desarrollar nuestras actividades de investigación... ...y unirnos a proyectos con otros países vecinos, ya que Akaba está en una posición estratégica en la región. Estamos muy cerca de Israel, Egipto y Arabia Saudí. Por eso estamos intentando incrementar nuestra capacidad de investigación cooperando con otros países... ...porque la contaminación no tiene fronteras. Es una responsabilidad compartida. Actualmente se examinan unas 50 muestras de agua al mes, pero el laboratorio tiene planes de futuro. Quiere extender sus actividades y ocuparse de la gestión del desperdicio del agua, la gestión integral de los recursos hídricos, el impacto del uso de aguas recicladas en la calidad de los cultivos... ...o la gestión de sustancias contaminantes, con el fin de ofrecer una evaluación completa de su impacto en el medio ambiente. Jordania toma parte activa desde hace años en el proceso de Barcelona, ahora rebautizado Unión para el Mediterráneo. ¿Pero se trata de palabras o de acciones concretas que ayudan realmente a la gente de la región? Creo que todos soñamos con que esta región, la del Mediterráneo, trabaje unida. Europa tiene intereses, garantizar su seguridad y sus suministros. Los países de la región, los países árabes tienen los suyos, desarrollarse y vivir juntos. Se trata de hablar, y por el momento no está nada mal, porque es gente que ha entablado de nuevo el diálogo. Pero tras diez años o doce años, hemos constatado que no es suficiente. Por eso se ha lanzado la Unión para el Mediterráneo y esta vez se asienta sobre otras bases. El diálogo político está bien, hay que continuar ese diálogo, pero intentemos crear vínculos un poco más prácticos, más concretos. En definitiva, hacer hincapié en la cooperación económica y técnica, como por ejemplo aquí en Aqaba, donde la Unión Europea acaba de financiar estaciones para controlar la calidad del aire, que alertan a las autoridades en caso de que se sobrepasen los niveles de contaminación autorizados. Pero eso es solo una parte mínima de un proyecto aún más vasto denominado Zona Económica Especial de Aqaba. El Parlamento jordano dio su visto bueno a esta iniciativa privada para atraer a los inversores mediante regulaciones especiales y ventajas impositivas. Un verdadero motor para la economía jordana. La contribución de la UE para poner en marcha esta zona especial fue de 10 millones de euros. Siete servieron para equipar este moderno laboratorio. Como Jordania depende de las importaciones alimentarias, una de las principales misiones de este centro es garantizar la seguridad de esos alimentos. En este periodo de pruebas se analizan diariamente más de 10 muestras. Aquí en este laboratorio efectuamos los análisis necesarios para garantizar la seguridad de los consumidores, porque se trata de proteger a toda la población que vive en Jordania. Una solución radical a la falta crónica de agua en Jordania sería la construcción de un canal que alimente el mar muerto desde el Mar Rojo. Este proyecto, que actualmente estudia el Banco Mundial, abastecería con 500 millones de metros cúbicos de agua anuales al país. Sin embargo, las dificultades económicas y políticas inherentes a su construcción parecen difíciles de superar, sobre todo porque ciertos países supeditan su financiación a la revisión de las relaciones entre Israel y algunos países árabes. Desde hace años se barajan varias opciones. La idea es llevar agua del Mar Rojo al Mar Muerto, el punto más bajo del planeta, y construir allí una planta de desalinización. Pero hay más novedades respecto al agua. Detrás de estas montañas, en las zonas desérticas del suroeste del país, en la frontera con Arabia Saudí, se encuentra el acuífero de Disi, con más de 40.000 años de antigüedad. En los próximos cuatro años se construirá un conducto metálico de 320 kilómetros que proveerá a Amman 100 millones de litros cúbicos de agua anuales. El problema de este proyecto es que, al ser agua no renovable, el acuífero está condenado a desaparecer. La demanda de agua aumenta constantemente en Jordania. Según las previsiones, el consumo se duplicará de aquí a 2015. Una cifra que refleja la necesidad de coordinar la gestión de los recursos hídricos, no solo en Jordania, sino en toda la región. Para la Unión Europea, el mensaje está claro. Hay que hablar más de negocios y menos de disputas fronterizas. Es posible llegar a un entendimiento sobre grandes problemas económicos, como el agua, como la energía, y eso puede llevar a la gente a convencerse de que podemos funcionar juntos. Dar credibilidad a este proceso de cooperación, ese es el papel de la Unión para el Mediterráneo. Pero intentar despolitizar este proceso de cooperación no será tan fácil. De hecho, desde su puesta en marcha, la Unión para el Mediterráneo muestra todo lo contrario. Jordania ha mantenido cancelada la conferencia ministerial sobre el agua para forzar a la Unión Europea e Israel a aceptar a la Liga Árabe como miembro. Finalmente, la conferencia tendrá lugar. Veremos en unos días si este nuevo marco institucional es capaz de materializar sus promesas.